Hola amigos, soy abogada Erika Cisneros aquí con ustedes y estoy aquí hoy contestando una pregunta, verdad, que es cómo puedo arreglar cuando mi coyote o el coyote quizás que lo trajo usted aquí a los Estados Unidos me obligó a trabajar. So, si usted de los Estados Unidos, usted entró aquí en los Estados Unidos con la ayuda de un coyote, usted no se va a querer perder esta información de hoy. Hoy estoy hablando yo de y voy a explicarle, verdad, no solamente sobre la visa T, pero más importante es cómo el hecho de que si usted fue obligado o forzado a trabajar por parte de aquí a los Estados Unidos, cómo es que usted podría arreglar debido a eso, ok. Entonces, también le voy a contar unas historias, darle a entender, verdad, exactamente qué tipo de situaciones califican. Claro, siempre respeto toda información, pero le digo contarle algunas historias para lo de la visa T y que han calificado porque en esta situación son personas que han sido obligados a trabajar por parte de aquí a los Estados Unidos, ok. So, para los que no me conocen, si les soy abogada Erika Cisneros, yo me enfoco en VAWA y de visa T y estos casos los tomamos por todos los Estados Unidos, ok. Ahorita, ahorita son obligados en ayudar a personas que están aquí dentro de los Estados Unidos con estos casos de VAWA y visa T. So, vamos a seguir adelante con la primer historia, verdad, y que calificó para la visa T. So, en este caso, el cliente conoció el código de un amigo y el cliente estaba en su país de origen, necesitaba venir acá a los Estados Unidos, necesitaba que alguien lo ayudara a cruzar, ¿verdad? Y entonces le dejó saber a personas que estaba buscando a alguien que lo ayudara, le dijo, mira, yo conozco a alguien que te pueda ayudar, que te pueda ayudar a cruzar a los Estados Unidos. Entonces, cuando nuestro cliente al Coyote, el Coyote le dijo, mira, yo te puedo llevar a los Estados Unidos, solo te voy a cobrar 5 mil dólares y eso sería mi costo, mi cobro, ¿verdad? Para ayudarte a ayudarte a cruzar hasta los Estados Unidos, donde entonces puedes, verdad, reunirte. Entonces, el Coyote y nuestro cliente se pusieron de acuerdo que nuestro cliente iba a pagar los 5 mil dólares. El Coyote le dio instrucciones, ¿verdad? No sé cómo ir a tal lugar donde ahí se iban a conocer o se van a encontrar, más bien no conocer, pero encontrar ese día y el día y el tiempo que se quedaron de acuerdo es cuando se encontraron, siguieron adelante por su camino. Entonces, al llegar cerca de la frontera es cuando el Coyote lo pasó con otro y le dijo el Coyote a nuestro cliente, mira, yo solamente te voy a llevar hasta este punto de aquí para adelante, te va a llevar esta persona, ¿verdad? No te preocupes, estás en buen momento, todo va a estar bien, nosotros nos conocemos bien, hemos hecho esto muchas veces antes, no te preocupes. Nuestro cliente dijo, ok, está bien, ya había viajado bastante, tuvo confianza, sigue adelante con este otro, esta otra persona que también era un Coyote, ¿verdad? Al momento que nuestro cliente cruzó con ese segundo Coyote la frontera, el Coyote le dijo a nuestro cliente, mira, yo no soy parte de ese acuerdo con el primer Coyote, esos 5 mil que tú le pagaste a él no tienen nada que ver conmigo y por yo ayudarte, entonces para mí son 3 mil dólares lo que me debes. Entonces, ahora nuestro cliente está en esa situación donde acaba de cruzar, está dentro de los Estados Unidos, piensa que ya llegó, ¿verdad? Le voy a llamar a mi familia, me van a recoger, todo va a estar bien. Y este segundo Coyote con el cliente no hizo inicialmente, ahora le está con 3 mil dólares por la mitad del camino, vamos a decir, ¿verdad? Claro, nuestro cliente había ahorrado los 5 mil que le pagó al primer Coyote y no tenía 3 mil dólares para simplemente darle al segundo Coyote. Y cuando le dijo nuestro cliente, segundo, mira, no tengo 3 mil dólares simplemente para darte, yo me tardé tiempo y ahorré esos primeros 5 mil para poder llegar aquí, no tengo otros 3 mil disponibles en este momento. Es cuando el Coyote le dijo, tú vas a trabajar para mí hasta que me pagues los 3 mil dólares que me debes. Entonces, en ese momento es cuando empezaron las amenazas. El Coyote le dijo, mira, vas a quedar conmigo, lo llevó a un lugar similar como a una bodega, ahí es donde, y le dijo, y esa bodega no estaba vacía, ahí habían otras personas que también el cliente vio que eran personas también que eran como encargados o eran otros. Cuando se dio cuenta nuestro, también eran otros Coyotes y había más gente también que estaban en la misma situación que él. Habían cruzado, estaban allí esperando que su familia pagara, ¿verdad?, el dinero adicional que debían a los Coyotes o ahí trabajando, ¿verdad? Entonces, empezaron las amenazas. El Coyote empezó a amenazar a nuestro cliente. No te vas a ir, no te vas a escapar, porque si no te encontramos, sabemos cómo localizar a tu familia en tu país de origen. Y estos Coyotes, claro, armados, entonces no era algo como que solamente eran dos personas hablando. No, este, el Coyote, claro, traía su arma, traía su protección y por eso le tenía mucho miedo a nuestro cliente. Entonces, no era algo tan fácil como el cliente decir, no le voy a hacer caso, voy a correr y tomar mis chances, sino que se preocupó, ¿verdad?, de qué iba a hacer, porque aquí estaba este Coyote armado, diciéndole, no te vas a ir, no te vas a escapar. Y cuando llegaron a este lugar, a esta bodega, ya no era solamente el Coyote, sino que ahora habían otros, ¿verdad?, otros Coyotes trabajando juntos. Disculpa al cliente, a ese lugar, sabiendo, aquí no tengo oportunidad de escaparme, ¿verdad?, aquí no va a ser tan simple, no va a ser tan fácil. Y ahí, a nuestro cliente, día tras día, con la bodega, con todas las otras personas, lo sacaban para trabajar, lo que tenía que hacer era tipo construcción, solo llevaban, lo transportaban a un lugar donde trabajaba nuestro cliente horas y horas cada día, día tras día, a veces trabajaba 12, 13, 14 horas al día, y cada día lo regresaban a esta bodega con todas las otras personas, ¿verdad?, les daban poco de comer una vez al día, este baño, o sea, el baño era limitado, no tenían ningún contacto, ninguna comunicación con familiares, los únicos que podían, que estaban ahí donde estaba el Coyote, que se podían comunicar con familiares, eran personas que tenían contacto con otros familiares dentro de los Estados Unidos, que podían ayudarle con darle dinero para pagar lo que debían, ¿verdad?, o sea, si alguien no tenía algún familiar con dinero, o que le iba a dar dinero para ayudarlo a pagar lo que debían, no les daban forma de poder comunicarse con nadie. Entonces, sí, sí, yo sigo casi así por un mes, nuestro cliente, trabajando día tras día tras día, pasó el día, pasó un mes, pasó otro mes, por fin, como el tercer mes, es cuando entonces el Coyote, por fin, lo dejaron ir, el Coyote dejó que, ¿verdad?, lo dejaron ir con sus familiares. Esto era algo, el cliente no estaba segura si es porque habían terminado el trabajo donde lo estaban transportando y quizás a lo mejor ya no tenían el uso para él, pero esto es algo que después de, al fin, lo dejaron ir y que se convirtió para dejarlo, ¿verdad?, irse. Esto es una situación que le puedo decir que ya tantos casos de hacer, esto es algo que es bastante común, ¿verdad? Quizás no exactamente como le ocurrió a este cliente, pero es algo que hemos visto pasar una y otra vez con personas. Un plato con un Coyote que nuestros clientes no saben que están en un grupo o, ¿verdad?, organizado que hace esto y entonces llegan a las manos de este grupo como entonces resultan en esta situación donde están obligados, forzados a trabajar y están ahí trabajando, ¿verdad?, a veces sí vemos que algunos con familiares, ¿verdad?, en este caso nuestro cliente no tenía esa oportunidad. Bueno, tenía familiares, pero desafortunadamente no tenía que pagar para ayudarlo a pagar y que se saliera un poco más rápido de esas. Pero hemos visto donde en otras situaciones hay clientes que sí tienen familiares, los familiares tienen el dinero o reúnen el dinero y el cliente puede escaparse a una veces más rápido, ¿verdad?, que este cliente en particular. Pero es algo, como le digo, que ocurre y esta es una situación que para la visa T. So, podemos ayudar a este cliente, gracias a Dios, para poder arreglar a través de la visa T. So, para personas que digan, ¿qué es esto de la visa T? ¿Verdad?, ¿qué se requiere poner aquí los requisitos de la visa T para que los puedan ver? ¿Verdad? ¿Verdad? Disculpa, es que estoy tratando de que sea de la visa T. La visa T son, mi computadora está un poco, pero por la visa T son tres requisitos. ¿verdad? Número uno, que usted haya sido obligado a trabajar aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Número dos, que usted fue obligado con amenazas de hacerle daño o que lo hayan obligado con fuerza física, ¿ok? Entonces, estas amenazas no tienen que ser solamente amenazas contra usted, pueden ser también amenazas como contra sus familiares, ¿verdad? Como en este caso, nuestro cliente lo amenazaron, no solamente hacerle daño a él, pero de también localizar y hacerle daño a su familia en su país de origen, ¿ok? Puede ser que también alguien lo amenace con hacerle daño a sus hijos, que estén con usted o... También a veces, ¿verdad? En muchas situaciones que tenemos con nuestros clientes y los obligan con fuerza física, los golpean si no hacen lo que deben de hacer o lo que el coyote le pide hacer, golpean al cliente. Entonces, eso es algo también que frecuentemente escuchamos que también ocurre. Y el tercer requisito es que desde que el incidente le ocurrió, usted no ha viajado fuera del país. Entonces, en este caso, nuestro cliente, esta situación que le pasó fue cuando ingresó, pero fue hace años. Y desde entonces, no había salido fuera de los Estados Unidos. Se quedó aquí dentro, aquí ha estado, aquí ha vivido, no ha viajado fuera, y por esa razón cumplió con los tres requisitos básicos de la visa T. Ahora, las cosas hubieran sido muy diferentes, le hubiera pasado todas estas cosas con el coyote y que se hubiera regresado a su país, ¿verdad? Entonces, en este caso, al regresarse a su país de origen, es cuando nuestro cliente hubiera perdido esa oportunidad de poder arreglar a través de la visa T. Algunas personas que se comunican con nosotros y dicen, a mí me pasó algo terrible, me pasó esto. Y la historia, la situación, el incidente, ¿verdad? Cumplen con el primer requisito, el segundo requisito, pero el problema resulta cuando dicen, sí, pero después de eso estuve aquí unos años y me regresé. Me regresé a mi país porque mi mamá se enfermó. O regresé a mi país de origen porque es que ya quería ver a mi familia, ¿verdad? Y ahora han regresado, están aquí de nuevo en los Estados Unidos, pero, ¿cómo le digo? O viajaron fuera del país o después de que el incidente les ocurrió. Entonces, uno tiene que haberse quedado aquí dentro de los Estados Unidos para poder calificar, ¿ok? Entonces, si usted dice, abogada, la estoy escondida fuera de los Estados Unidos, no puede estar usted fuera de los Estados Unidos. Nosotros, con los casos que nosotros tomamos, es para clientes que están aquí todos dentro de los Estados Unidos. Es parte de lo que requiere la ley de la visa T y por eso uno tiene que estar aquí dentro del país, ¿ok? Dentro de los Estados Unidos para poder ayudarle con su caso de visa T. Amigos, si usted tiene algunas preguntas, ¿verdad? Sobre estas, esta visa T, por favor, hágamelas. Déjeme ver, estoy aquí viendo, a ver. Tengo aquí una pregunta de Fernando y dice, buenas tardes. ¿Cuánto tarda preparar una solicitud de visa T aproximadamente? So, prepararla con nuestra oficina, nosotros podemos preparar una, una, un caso de este, vamos a decir, seis meses. Podemos hacerlo un poco más rápido, pero no me gusta tampoco, ¿verdad? Dar mesas falsas, ¿verdad? So, nosotros siempre, lo importante es que nosotros nos enfocamos en lo que está hecho bien. No todo el tiempo se hace rápido, ¿ok? Y creo que también esa es la razón por el éxito que tenemos. Es porque en cada caso es muy importante para nosotros hacer todo bien y correcto para poder últimamente obtener esa aprobación para nuestro cliente. So, gracias por la pregunta, don Fernando. ¿Cuándo? Ok. So, Beatriz dice, quiero saber si califico para la VAWA o no sé si quiso decir visa T. Beatriz, le voy a decir, la forma más rápida de averiguar si usted califica para VAWA o la visa T es progresión. Ok, nosotros le vamos a llamar durante la evaluación. Es la forma más rápida de comunicarse para que podamos hablar y averiguar si le podemos ayudar. Ok. Ok, aquí dice, Mota González dice, ¿cómo podemos, cómo nos puede ayudar para arreglar papeles? Tenemos una hija ciudadana. Rapidito, aunque el tema de hoy era lo de la visa T y cómo arreglar si es que lo obligó a trabajar el coyote que lo trajo aquí. Sí quiero hacer un comentario sobre arreglar a través de un hijo ciudadano, ¿verdad? So, muchas veces las personas dicen, ay, voy a esperar que me pida mi hijo o mi hija cuando cumpla 21. Es ciudadano o es ciudadana. Generalmente, usted como papá, si usted entró indocumentado y si su hijo no está en el ejército y usted no cae bajo ninguna excepción, que hay muy, muy pocas, usted generalmente no va a poder arreglar a través de su hijo. No importa que lo pida su hijo, no va a poder ayudarle a arreglar, ¿ok? Es bastante difícil que un papá que entró indocumentado y que ese hijo no esté en el ejército pueda arreglar. Muy difícil, ¿ok? Entonces, yo siempre le recomiendo que averigüe primero a través de estas visas de VAWA y visa T a ver si usted califica, porque no le puedo decir cuántos padres me han llamado que dicen, abogada, qué bueno que averigüe y que pudieron arreglar, gracias a Dios, a través de VAWA o visa T, porque en revisar su situación no pudieran haber habido arreglar a través de su hijo o hija ciudadano o ciudadana. Ok, Consuelo también quiere saber si califica para VAWA o que igual programe esa evaluación en la forma más rápida de con nosotros y averiguar si le podemos ayudar. Ok. Hola, José. Saludos, Salvi. Aquí tenemos a José. Saludos de Nueva York. Aquí, Salvi, saludos. Ok, Eli dice cuántos tiempos se tarda una visa U. Le voy a ser honesta. Ahorita la visa U está 10 a 15 años o más la espera. Esa es la visa U. No se confundan. No estoy contestando la pregunta sobre VAWA ni la estoy hablando de la visa U, ¿ok? Hoy no hablamos de la visa U, pero sí quería contestar esa pregunta. Gracias, este, a ver, aquí, Miguel. Quisiera saber si puedo obtener un permiso de trabajo solamente viene después de que usted sea aprobado para un proceso. No existe la oportunidad de simplemente aplicar para un permiso. Tiene que aplicar para un proceso, ser aprobado y luego le llega ese permiso. Saludos, Santos, de Kansas. Israel quiere saber si puede calificar para la visa T. Ya sabe. Por favor, para determinar si usted califica para la visa T o también VAWA. Ok. Saludos, Rosa. Y dice aquí. Ok, Isa Angélica. Hola, abogado. Una persona de 15 años de edad puede aplicar para la visa T si lo obligaron a trabajar. Sí. Sí se puede. No hay edad que el aplicante puede tener. Y quiero mencionar algo. Mire, un aplicante, vamos a decir, por ejemplo, ¿verdad? Si esta persona de 15 años lo obligaron a trabajar. Y vamos a decir que tiene ahorita 16, 17, o puede tener 15 años, pero puede aplicar. Puede aplicar y no solamente eso, sino que porque tiene menos de 21 años de edad, porque es menor de edad, puede aplicar y puede incluir derivados como parte de su caso. Incluir también a sus padres. Si es que está casado, ¿verdad? Puede incluir a su cónyuge. Eso puede incluir a padres, a su cónyuge. Puede incluir a hijos, si es que tiene algún hijo. También puede incluir a hermanos o hermanas, con que sean solteros y tengan menos de 18 años de edad, los hermanos y hermanas. Ahora, estoy hablando de una situación muy particular donde alguien que está aplicando para la visa T y está aplicando, tiene menos de 21 años de edad. Puede incluir de derivados. Y estos derivados arreglan igual que el aplicante. No tienen que haber sido maltratados los derivados y los beneficios de arreglar, permiso de trabajo, seguro social, todo. También hasta pueden aplicar para la residencia después de tener su visa T. Ahora, otra cosa que voy a mencionar rapidito antes de seguir con la siguiente pregunta es que tenemos personas hoy en día que ya tienen 30, 40 años, lo que sea, pero fueron obligados a trabajar cuando tenían 15 años. Ok, eso también es otra opción. No importa cuándo le ocurrió el incidente. Si usted dice, oh, pero es que cuando yo era menor de edad, yo entré a los 15, 16, 17, me obligaron a trabajar, pero ya tengo la mayoría de edad. No importa cuándo le ocurrió el incidente. Ok. A ver, aquí tengo. Miriam, gracias por las bendiciones. Muchísimas gracias. Ok, si abogada, eso de un derivado de una visa T tarda lo mismo que el titular o el principal, que es como se llama. Sí, este, generalmente, va a depender porque si el derivado entra a la misma vez que el aplicante o el principal, como le llaman, le llama inmigración. Entonces, sí, generalmente lo que nosotros vemos, lo aprueban a la misma vez. Ok. Ahora, muy diferente si uno mete su aplicación, si el aplicante, ¿verdad?, el principal aplica y luego seis meses o que sea después mete la aplicación para el derivado, obvio, no va a tardarse lo mismo, ¿verdad? Se va a tardar más tiempo. Carlos dice, abogada, me fue muy mal. Con los que me trajeron, estoy en Houston. Mire, nosotros tomamos casos por todos los Estados Unidos. Ya sabe, programe su evaluación para poder ayudar con un proceso de VAWA o de visa T. Ok, César, hice una pregunta. Si mi empleador me hace trabajar 12 horas sin pagar overtime, ¿puedo aplicar para la visa U? No, solamente por ese hecho, sí le puedo decir, César, lo primero que le recomiendo es ir con el departamento laboral. Sé que no tiene nada que ver con inmigración, pero ir con el departamento laboral con simplemente lo que me está diciendo. Ahora, cuando usted está hablando de estas visas humanitarias, la visa U, visa T, tienen sus requisitos todas estas visas. Entonces, hoy no estamos hablando de la visa U, pero sí se requiere un poco más que simplemente que no le paguen overtime para lo de la visa U, ¿ok? So, amigos, las que veo hoy, gracias por todos los que me acompañaron. Espero que esta información y esta historia que les conté hoy, verdad, claro, manteniendo toda la información privada de esta historia de nuestro cliente, pero que les haya ayudado simplemente para escuchar otra situación que califica para la visa T, ¿ok? La verdad que yo creo que hay miles y miles y miles de personas que califican para la visa T y que no lo saben. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han escuchado de esta visa o piensan, no, hace mucho tiempo. Hay otras personas, ¿verdad?, que a lo mejor piensan que no tienen un necesario o que no tienen pruebas, ¿verdad? Y ellos solos se desaniman. Y le voy a decir, tremendo, tremendo éxito, gracias. Y la verdad que yo creo que hay muchísimas más personas que cumplen con los requisitos que la verdad no saben que cumplen con ellos. Y es porque no están haciendo esa llamada, no nos están contando sus historias para poder dejarles saber. A ver, déjeme ver. Ok, aquí están entrando otras preguntas. Aquí está Hilaria. Dice, hola, abogada, para poder calificar para la visa T, ¿tiene uno? No. Ok. Hay personas que dicen, este, verdad, no tengo pruebas, quiero aplicar, pero es que no tengo ni reporte de policía, no tengo ni video del maltrato, no tengo qué pasó, no tengo fotos, está bien. Hoy hice, esta mañana también hice un live sobre pruebas, porque esto es algo que cada día estamos escuchando personas que se preocupan con pruebas. Y déjeme decirle, no es requerido y no es necesario. Decir eso con confianza, porque gracias a Dios en la ley que está escrita para los procesos de VAWA y de visa T, no se necesitan pruebas, por decir como uno lo piensa, ¿verdad?, de que sean fotos o audio o video o reporte de policía para lo de VAWA y de visa T. Y tenemos también, por eso le puedo decir con esto, con confianza, porque tenemos un tremendo, tremendo éxito con estos casos y nosotros no estamos mandando pruebas, ¿verdad?, que uno piensa que necesita. Ahora, le voy a decir que creo que también el problema resulta de que con la visa U, hoy no estoy hablando de visa U, pero la visa U es una visa, que es una visa, ¿verdad? La visa U es la que generalmente necesita un reporte de policía. Esa es la visa U, no la visa T. La visa T es diferente, ¿ok? La visa T, la que estamos hablando hoy, no se requiere ningún reporte de policía. No se confunden porque de las tres visas de VAWA, visa U y visa T, la visa U, que es la que se tarda ahorita de 10, 15 o más años, es la que generalmente necesita ese reporte de policía, ¿no? Pero para la visa T, no, la que hablamos hoy, no se necesita ningún reporte de policía, ¿ok? So, gracias, Hilaria, por esa pregunta. Ok, déjenme ver aquí. José Luis, le recomiendo que en vez de hacer una consulta, lo más económico y lo que le puedo recomendar, que es más efectivo, es programar una evaluación. Hacer clic en ese enlace para programar, va a ver ahí el costo, que es un costo muy económico, muy mínimo. La verdad, como abogada, no puedo estar dando precios, no me quiero meter en problemas con... No puedo dar precios aquí y en video, pero lo puede ver, no escondemos nada. Ahí está el precio de la evaluación en ese enlace. Fernando dice, nunca había escuchado de estas visas. Personas que me dicen eso, no puedo decirle cuántos clientes que ya que tienen... No dicen abogada, ¿cómo es que nunca me había dejado nadie más saber sobre esta visa? Le voy a decir honestamente, es porque para los abogados, para mí como abogada, déjeme decir solamente en mi experiencia, es bastante pesado en el corazón. Cada día, cada cliente que ha sufrido maltrato, yo escucho su historia, yo la reviso, la leo, la edito, todo de su aplicación y es un trabajo bastante emocionalmente, ¿verdad? Escuchar estas historias de clientes que han sufrido, que han sido maltratados. Y creo que por esa razón muchas veces muchos abogados simplemente no toman este tipo de caso, pero eso es simplemente lo que yo supongo, ¿verdad? No, no sé, sus razones personales. A ver. Gracias, gracias a los que dicen que lo recomiendan. Ok, Carlos dice, ¿cómo puedo hacer la evaluación? Tenemos un enlace, si usted va a mis redes sociales o va a mi website, verdad, que es honestemigration.com, ahí usted va a encontrar el enlace para poner ese, lo que es el, disculpa que estoy tratando de decir, lo que es esa evaluación. Ok, so, quiero ponerles aquí también, déjeme ver aquí. Les voy a poner el sitio del web para que lo tengan y que usted puedan verlo de nosotros, está también el www.honestemigration.com Si usted va ahí, don Carlos, entonces, ver dónde esa evaluación. Ok, y esa evaluación es la forma que nosotros nos vamos a comunicar con usted y vamos a poder contactarlo y averiguar si le podemos ayudar. Amigos, gracias a todos y le pido por favor compartan la información y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego.